Claro que si me contabas que desde los 5 años ya te estabas interesado en esto del monstruo artístico. Si es que mi familia pues crecía alrededor de la música. Entonces todos mis tíos tocaban la guitarra, tocaban el acordeón. Bandas no tocaban porque eran de tu vieja. Si, si igual bandas no tocaban pero pues estuvieron alrededor de la mano. Y también escuchando. Pero así de que en tríos de que los escuchaban y llaman entonces pues crecía alrededor de la música. Es un chico de 18 años que hablaba con el pobrecito.